La Mazamorra Morada La Mazamorra Morada La Mazamorra Morada también es algo que se apega a la religión por un tema de que en Perú tenemos un santo que es un santo moreno y es en el mes de octubre, el señor de los milagros. Entonces también hacemos un postre de morado en ofrenda a este santo. En Perú somos muy religiosos, católicos, el nombre de ese santo es el señor de los milagros y él va a la calle cada octubre. En honor de ese santo, la Mazamorra Morada. Este postre se puede servir bien, sea caliente, frío. En Perú siempre lo tenemos en la refrigeradora o caliente. No hay problema. So you can eat hot or cold, whatever you want, you can eat that one. Primero antes de ser postre, también puede ser chicha morada. Es decir, chicha morada. We both eat purple corn. We have this purple corn. We bought it with pineapple, apple, cinnamon and gullet. We bought it with water for 15 minutes and then when it's ready we stir and a little sugar and use lemon. Pero para esta preparación no usamos azúcar y limón, porque él va a preparar el mazamorra morado. Pero usamos estos bebés, el tradicional bebés. Entonces, nosotros tenemos todos estos ingredientes, lo cual lo hacemos servir para concentrar todos sus sabores y parte de ese proceso. Entonces, él va a preparar todos los ingredientes que tiene aquí para preparar el mazamorra morado. Hemos todo el líquido, escurrimos todos los ingredientes y solamente nos quedamos con este líquido que tenemos acá. Vamos a hacer el líquido, que es papel. A partir de acá, comencemos. Agregamos la fruta para aromatizar, arreglar ese sabor a fruta. Acá tenemos manzana. Entonces, necesitamos el aroma fruta, que es una apel. Si tienen cualquier otra fruta, también lo podemos hacer. Piña. Peña. Le podemos agregar duraznos. Peas. Embrillo. Y así. Y acá tenemos nuestras pasas ya hidratadas. Abregamos pasas. high-fried raisins. Esto lo dejamos que la fruta cocine. Para qué? Para que obtenga el mismo sabor de la chica. Y la fruta también suelte sus sabores. Entonces, él va a cocinar todas las frutas con una chicha morada. Porque cuando nosotros lo guardamos en Perú, por ejemplo, nosotros guardamos pero hacemos que cocine bastante tiempo. ¿Para qué? Para que no tenga exceso de agua y al final no se malore o no se termine nuestra mazamorra morada. ¿Cuántos minutos? ¿Cuánto tiempo? En Perú. Hacemos esto. Lo hacemos y riega hasta por una hora, cuarenta minutos. Tienes que cocinar por una hora y cuarenta minutos con la fruta. Luego también tenemos un producto importante para la gastronomía peruana que es el chuño. Tenemos la fruta fruta, que es muy importante preparar la reserva. Y la harina de camote. La fruta fruta fruta. El chuño y la harina de camote, el camote por tener mucho más almidón y ser dulce, ayuda a que sea más ligoso. Y el chuño también nos ayuda a ligar una salsa, ¿no? Pero, it's gonna be like... It's not gonna be liar, I suppose. It's gonna be... But I don't know how to say... Eh... Por la constancia de la fruta. Acá vamos a abreviar nosotros ciertos procesos, pero en este punto nosotros saldríamos a cocinar por unos cuarenta, cincuenta minutos ahora, dependiendo la cantidad de chicha y mazamorra que queramos hacer. Acá ya tenemos nuestra chicha hirviendo. Acá ya tenemos nuestra chicha hirviendo. So it's boiling. Es un postre que siempre lo acompañamos frío o caliente. Ah, en Perú nos encanta el dulce. Sí. So in Perú, we'll have a sweet dessert. Sí. Very, very stupid dessert. Removemos hasta que disuelve el azúcar. Put the remol to dissolve the shower. Sí. Acá y en esta parte ya agregamos de a poco nuestra mezcla de el chuño y la harina de camote. So we add the fried, dried potatoes. Lo vamos removiendo para que no se nos haga grumos. So to remove. And when you finish, you can try that first. You are gonna try and you're gonna see that it's really, really sweet. It's ready. It's ready. It's ready. We have to add to the block. Maybe you can smell. y nos queda así y sentimos esos aromas ese olor de la fruta de la canela que sea así vivosa